Así fue bautizado por el dueño, el último electricista que vino de urgencia a tratar de arreglar. ¿Por qué? Porque se la pasaba saltando de caja en caja con un montón de instrumentos, desarmando, midiendo. Dijo que era increíble la cantidad de instrumentos que tenía este electricista. Y seguro que debe ser algún imitador, ¿no? Porque tengo mucha gente que me imita, que se llena de instrumentos porque cree que con los instrumentos va a resolver todo y lamentablemente les tengo que decir que no. Si no saben y no tienen real experiencia en cómo hacer una medición, cómo interpretar los valores y en qué momento sirve o no sirve un instrumento o qué variantes hay que usar, los instrumentos no les sirven para nada. Así que a los que buscan imitarme les digo que no es por ahí el camino. Tienen que aprender y hacer mucha experiencia para poder utilizar los instrumentos y que les sirvan. Miren, ahí mientras tanto que les iba contando, les voy mostrando todo lo que me desarmaron. Así que bueno, con ayuda de esta pequeña pinza, observen que no utilicé más que esta pinza de ayuda y el método de la lámpara serie que es infalible cuando tienen una instalación como esta en un departamento enorme de más de 200 metros cuadrados. Y fíjense, por el tipo de brillo, la intensidad, cómo prende y apaga, uno ya más o menos tiene una idea con qué falla se está encontrando o se va a encontrar. Es increíble, pero uno con los años ya, ven como tiene como distintas intensidades, se prende distinto. Bueno, seguimos y encontramos que en esta boca de timbre que evidentemente Peter Pan se olvidó de desarmar y revisar, me está indicando, fíjense, ahora voy a desconectar un cable y observen, se apagó la lámpara, listo. A partir de ahí quiere decir que viene nuestro problema y que no hace falta desarmar todo como desarmaron, que me desarmaron el fondo, la mitad, el costado, imagínense, un departamento inmenso. Miren, por todos lados, desarmando y desarmando lugares que ni siquiera hace falta. Porque, a ver, una falla no puede estar adelante, en el medio y atrás, o está en un lugar o está en otro. Entonces hay que primero ver hacia dónde va el problema y desarmar en consecuencia. Pero si está yendo para adelante, no hace falta que me vayan a desarmar hacia atrás. Ahí llegué, en la parte de adelante, donde es esta especie de living comedor, hasta un centro de techo, donde también fui desarmando y observen, ahí fui viendo y siguiendo hacia dónde estoy teniendo la descarga con mi lámpara rudimentaria, porque yo empecé con esto, no con instrumentos, por eso les digo de que eso de que creen de que con los instrumentos ya está, no. Y finalmente, ahí está, lo ven, en ese tomacorriente, o en el cable que está llegando, que después lo vamos a revisar, está la falla. Volvemos a nuestro tablero porque quiero mostrarles algo. Fíjense lo que hizo Peter Pan. Terminal Stiff, ¿sí? Esto es muy, muy de los jóvenes que creen que todo se soluciona con los terminal Stiff. Ahí está, ¿ven? O sea, me desarmó todo, pero tuvo tiempo de ponerle terminal Stiff a esa especie de alargue que me hizo directo hasta el interruptor diferencial. Y ahora, bueno, para finalizar, observen cómo pruebo y me desapareció. Igualmente, después voy a pasar el megómetro para terminar de confirmar la esleación, pero miren, ahí la pinza me está marcando valores normales de fallas naturales, o mejor dicho, fugas naturales del sistema, lavar ropas, aires acondicionados. Bueno, saludos a todos.